Buenas, bienvenido a este tu canal, Nancy Acrochet, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación, así no te perderás ninguno de mis videos, muchas bendiciones, en el video que me traigo hoy vamos a realizar este precioso gatijo que lo podrás realizar fácilmente y aquí en esta parte del gaberito le podrás poner lo que tú te parezca, una florecita, una mariposa o una estrella pero antes de comenzar te dejo mis redes sociales para que me sigan, bueno vamos a comenzar, yo estoy utilizando hoy un hilo de algodón mercerizado de un milímetro y mi aguja 1.7, vamos a hacer nuestro anillo mágico, introducimos nuestro gancho de tejer, halamos la hebre y hacemos nuestro puntito de seguridad, aquí vamos a hacer 6 medios puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, cerramos con un punto deslizado, tenemos que agarrar bien y aquí en este primer medio punto ahí cierra con un puntito deslizado, aquí usted ponga su separador de puntos, aquí yo voy a utilizar el mismo que del hilo del anillo, aquí vamos a hacer aumento, aumento es entrar dos veces en el mismo punto y vamos a hacer 6 aumentos, vamos a terminar la vuelta con 12 medios puntos, así vamos tejiendo en todo el contorno, aquí ya llegué y voy a comenzar mi tercera vuelta, aquí voy a hacer un punto y un aumento, así vamos tejiendo en todo el contorno, desde aquí hasta llegar donde tenemos nuestro separador de puntos, y vamos a terminar la vuelta con 18 medios puntos, aquí ya terminé mi vuelta y aquí donde yo comienzo, hago mi puntito deslizado y corto mi hilo, así, así, y ahí cortamos nuestro hilo, aquí vamos a hacerlo, yo ahora en esta ocasión lo voy a hacer amarillo, aquí vamos a comenzar, vamos a comenzar haciendo aquí nuestro punto deslizado, así, así, y luego comenzamos ahí mismo haciendo uno, y este hilo lo vamos perdiendo, y dos, y un aumento, aquí vamos haciendo un aumento, uno, y dos, y un aumento, así vamos tejiendo en todo el contorno, y terminamos la vuelta con 24 medios puntos, aquí ya llegué, y aquí voy a poner mi separador de puntos, para saber dónde es que voy a comenzar, aquí comienzo, y voy a empezar a hacer uno, dos, y tres, tres medios puntos, y un aumento, y así vamos tejiendo en todo el contorno, y terminamos la vuelta con 30 medios puntos, y aquí ya llegué, y ahora vamos a comenzar estos hilitos que después los vamos cortando, se van perdiendo por dentro, usted lo puede dejar así también como relleno, usted si quiere, usted esto lo rellena, si no, lo deja así nada más, aquí vamos a comenzar, uno, dos, tres, y cuatro, y un aumento, así vamos tejiendo, cuatro medios puntos, y un aumento, y aquí ya terminé, y ahora vamos a hacer la última vuelta, esta última vuelta vamos a hacer un punto en cada punto de base, y así vamos tejiendo, en todo el contorno, los mismos 36 puntos, y aquí ya mire cómo me va a quedar, cómo me ha quedado pues el circulito, ahora nosotros lo vamos a doblar, donde, miren donde comenzamos, usted lo va a doblar así, de una manera, esto se lo echamos por dentro, así, y aquí lo vamos a doblar, ya este hilito lo vamos a perder, a sacar ahí, y lo vamos doblando así, aquí, vamos a comenzar agarrando aquí, aquí usted va a hacer puntitos deslizados, así, va agarrando nada más la hebra de atrás, así, y va a hacer dos, tres, y cuatro, aquí, mire cómo va quedando así, aquí en el quinto punto, usted hace su quinto punto, y ahí mismo entra haciendo medio punto, y hace lazada, y hace uno, lazada, dos, lazada, tres, tres, y entra ahí mismo y hace un punto deslizado, así, y se sigue deslizando en los demás puntos, uno, dos, aquí ya, me deslizé, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y este es el quinto, en ese quinto me deslizo y ahí mismo hago un medio punto, y ahí hago, ahí mismo hago lazada, y entro y hago, uno, lazada, dos, lazada, y entro y hago tres puntos altos, y ahí mismo entro con un punto deslizado, así, mire, quedan las dos orejitas, y me sigo deslizando hasta llegar aquí, de la misma forma. aquí ya cortamos nuestro hilo, mire cómo queda, y aquí, perdemos este hilo por dentro, y le ponemos su, así, y aquí, para que el hilo nos quede adentro, ya este otro poquito lo cortamos. Entonces aquí ahora vamos a hacerle una estrellita, o una florecita, lo que usted le quiera hacer. Vamos a ponerle aquí unas perlitas, o una cuenca, lo que usted tenga, lo que usted quiera colocar, usted se la hace, también se la puede hacer sin las perlitas, así. Cuando ya usted las tenga aquí, usted por este último, mire, por este último, usted entra, así. Y saca su aguja, y aquí usted la va deslizando, así. Que le quede, de una forma que le quede bien colocadita, así. Así, así, mire, así. Usted este hilo, lo va perdiendo. Bueno, ya teniéndolo usted ya amarradito así, usted comienza a hacerle, aquí. Uno, dos, tres, y cuatro. Cuatro cadenas, y aquí le hace un medio punto. Uno, dos, tres, y cuatro, ¿sí? Así lo va haciendo en todo el contorno. Así, uno, dos, tres, y cuatro, hasta hacerle los cinco, así. Aquí ya, mire, le hice cuatro cadenas y un medio punto. Cuatro cadenas y un medio punto. Ahora ya vamos a comenzar aquí, y aquí vamos a hacer medio punto. Medio punto alto. Una lazada y hacemos uno, dos, doble alto, uno solamente, uno, doble alto, uno, y dos cadenas, doble alto. Así, uno alto, otro alto, uno medio alto, medio punto. Así. Esto que hace aquí, lo repite en cada uno. Así. Ahora vuelve y repite, y hago medio punto, medio punto alto, dos altos, uno doble alto, y dos cadenas, y repito. Y así, hasta llenarlo todo. Ahora que ya lo haya llenado todo, volvemos. Entonces, ya aquí ya llegué, y yo entro aquí con un punto deslizado, así. Mire qué bonita queda la estrellita, así. Se puede hacer una estrella, una mariposa, o una florecita. Así. Hacemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Aquí, con estas diez cadenas, halamos nuestro hilo. Así. Y esto, lo vamos a poner así, con una aguja planera, o como la que usted conozca. Así, y vamos por todo el medio del anillo, y entramos aquí. Así. Así, mire. Aquí, usted se lo voltea, así, y lo coloca ahí. Así, así, y entonces aquí, usamos nuestro agujas, y empezamos agarrando la hebrita, esta hebrita de adelante. Y empezamos a hacer, aquí sí ya vamos a hacer veinticinco. Uno, dos, tres, veinticinco cadenas. Ya con las veinticinco cadenas, usted entra ahí mismo, en ese mismo punto donde comenzó, y ahí hace un punto deslizado, una cadenita, y hace así. Y este, corta un pedacito, y este mismo lo pierde por dentro. Así, hacemos, le quitamos para hacer el llave. Aquí, mire, vea, usted le pone aquí, dos, sus ojitos. Usted le puede aquí, bordado, como está en esto, bordadito, nada más son dos puntaditas que usted le da ahí. O también, le puede poner, este, una perlita. Como usted guste, usted se las pone. Aquí, cuando ya lo tengamos, ya puesto aquí, usted aquí le va a hacer, lo va a entrar aquí, así, en el medio, así. Y luego entra aquí, así. Sale por aquí mismo, para que usted aquí le haga los bigotijos, así, mire. Y aquí de este lado, usted le agarra aquí, y entra aquí, así. Y aquí mismo entra, y hace así, y aquí le queda su primer bigote, y lo mismo que hace aquí, lo hace acá. Bueno, amiga, mira, así quedó el trabajo que realizamos hoy. Yo espero que te guste, que lo pongas en práctica, que lo elabores. Es fácil, sencillo de hacer, con muy poquito material. No olvides suscribirte, compartirlo, gracias por tu apoyo, y Dios te bendiga. Lo puedes hacer de muchas formas, mire qué bello. Este es una mariposa, y este es una florecita, y este es una estrellita.